De mi vida te boté, yeah, y te boté, te divando y te asulté, yo te asulté. Ella se reparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novia, abuela, la engañaba, como si ya partés conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, me va a encantar. Básame, báilame ahora, le meto sudando su cuerpo de mora. De todas las baby, ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora. Y ahora, criminal, criminal, tu estilo y tu flow, mami, muy criminal. Míngelo bailando, que la música no pare.